Deportes Y en Deportes conozcamos la historia de Andrés Mejía, un integrante del programa de campismo que pertenece al Ministerio del Deporte y también es un emprendedor en el departamento de Arauca. Para Brainer Mejía la palabra imposible se borró de su diccionario. En cambio decidió incluir otras como educación, empeño, sacrificio, con las que puede decir a sus 22 años que está cumpliendo sus sueños que se siembran en el campo del departamento de Arauca, su tierra natal. Brainer ganó el estímulo del Fondo Emprender del SENA a través del programa Campamentos Juveniles del Ministerio del Deporte para montar su proyecto pecuario productivo en la vereda Alpes II de Saravena y así devolverle un poco de amor al campo que lo vio nacer y en el que decidió permanecer. Su vida, reconoció, cambió cuando ingresó al programa. Decido hacer parte porque veo que maneja diferentes ejes temáticos, entre ellos uno que se llama Liderazgo, Voluntariado y Crecimiento Personal, en el cual en ese pude hacer parte de uno que se llama Proyecto de Vida, el cual nos podemos visionar como jóvenes dentro de un futuro y me permitió crecer como persona. Brainer recordó que durante la pandemia del COVID-19 tuvo que hacer malabares para no perder el ritmo del programa, pero mantuvo su fe en el mismo. Fue un poco difícil para el programa porque nos tocaba participar de forma virtual y en la vereda donde yo vivo la conectividad a internet es demasiado difícil, pero sin embargo querer es poder y yo me conectaba desde un puente donde agarraba señal y allí podía participar en el programa y estar activo para poder ascender. Con el capital semilla de 79 millones de pesos pondrá en marcha su empresa ganadera El Recuerdo, con la que generará empleo y contribuirá con el desarrollo de la región. Decido estudiar un técnico en producción pecuaria en el SENA porque toda mi familia es campesina, ganadera y de ahí nace el amor mío por el campo y decido quedarme en el campo, pero innovar y aportarle a mi sector campesino, entonces estudio el técnico en producción pecuaria. Su mensaje para los emprendedores y sus compañeros en los campamentos juveniles es uno solo. No dejen de luchar por sus sueños, que sí se puede, que con dedicación, empeño y sacrificio todo es posible y todos los proyectos que se propongan lo van a lograr.